Si no sabían, nuestra Francisca triunfa como modelo. Esto fue Miami Fashion Week. Ella fue la invitada de honor para cerrar la semana de la moda en Miami de mano de la diseñadora dominicana Janina Azar. Mi Fran, ¿estabas platicando de la experiencia? ¿Qué se sintió esa pasarela? Bueno, fue una noche espectacular. Ya lo dejé visto también en mis redes sociales. Me sentí muy emocionada sobre todo porque la semana de la moda cerró con ese... Ayer, ¿verdad?, donde estuvieron todas las diseñadoras dominicanas. Entonces fue un día donde brilló el talento dominicano y yo me sentía muy feliz de poder acompañar en este caso a Janina, que me invitó a acompañarla en el cierre, imagínate tú. Fue un reencuentro con las pasarelas, pero a otro nivel porque nunca había tenido la oportunidad de estar en un evento como este. Recordemos que el Miami Fashion Week es el segundo evento de moda más importante en los Estados Unidos. Así que gracias Janina por la oportunidad y nada, para el próximo año también. Qué bonito, nos encanta. Estamos viendo también ahí a la hija de Lili Estefan. Ay, sí. Que ya está súper alta y también está iniciando su carrera como modelo. Así que mi Fran, más pasarelas como es. Amén, amén, amén. Que viva la República Dominicana, caramba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!